Seguimos esperando y ya abre las compuertas, sí, y están en carrera, los primeros 100 metros luce a la delantera, solamente el pescuezo adelanta mucho la parte de adentro, Strong Survivor y pasa por cabeza a la delantera, Super Witch afuera para el segundo, a cuerpo y medio en el tercero queda Zluser que despega medio cuerpo sobre Strong With You, se acercan ahora al poste de los 500 metros y Super Witch está pasando a la delantera con medio cuerpo, Zluser le ataca afuera en el segundo lugar, entrando en la recta final, Zluser cabeza al frente, Super Witch al segundo, a uno, Grey River avanza afuera desde el tercero, aquí en los 175 metros finales, Zluser se mantiene en la delantera con medio cuerpo, Grey River ataca la parte de afuera, Zluser cabeza al frente, están llegando a la meta, cerrado el final aquí entre Zluser y Grey River. Gracias. 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 Gracias.